No, precisamente el día de hoy vamos a tener más tarde un enlace con el presidente del Senado, que es Norueña, para que podamos darle salida con el tema. Ya el posicionamiento en el Senado ya lo hicimos a partir del día de antier. Ya hemos estado platicando con las cámaras, como Escanaco, Coparmex, como Confederación. ¿Y cuál es el posicionamiento? Nosotros estamos en contra, obviamente. Estamos en contra de la tarifa, el aumento para los cruceros. El Senado recibe en promedio 1.810 turistas diarios, con una gama de 7 cruceros por semana. En realidad estamos trabajando con este aumento de presupuesto para el puerto del Sousal de 2.300 millones, más 1.700 millones para la pesca ribereña y que para la ampliación de otros tres cruceros, pues esto nos afectaría directamente. Queremos que se socialice a través del Senado de la República, que tomen a consideración los puertos de todo nuestro país para poder tomar una decisión de este nivel.